Lu Sao Si está disfrutando de su fin de semana en naturaleza cuando lo llama a su asistente para decirle que al día siguiente tiene una reunión importante. Cuando cuelga, oye el quejido de un animal y va a ver y es una cabrita que está heridita y de pronto voltea y cambia el clima. Se acerca una gran tormenta. Yechi Lan está atendiendo a un paciente en su consultorio. Ella le prohíbe a él tomar bebidas alcohólicas, incluido el vino medicinal que toma siempre. Y este se molesta diciendo que no sabe nada. El paciente va donde dos médicos más viejitos y le muestra el vino. El médico le dice que primero se tome las medicinas y cuando le da la presión sí puede tomar el vino. Y le dice a ella ya cuando el paciente se fue que tiene que aprender a tener tacto con los pacientes para que no se molesten y la manda a hacer oficio en el consultorio. Al rato la llama a la mamá y le dice que aprenda a controlarse y a respetar a sus colegas como que la conoce muy bien. Y ella le responde que tranquila, que le va muy bien en el pueblito en que está trabajando. La mamá también le dice que cuando le presenta al novio, que ella tiene un año saliendo y ni una fotito le ha mostrado. Luego va al corral y nota que le falta una cabrita y comienza a buscarla. Por otro lado, Luza Ossi tiene un accidente en su vehículo y ahí está la cabrita que se encontró heridita. Sale con ella, cargándola bajo la lluvia para protegerla. Y se encuentra la protagonista. Ella piensa que él es un ladrón de ovejas y lo atiende todo mal en el consultorio. Están atendiéndolo los dos médicos viejitos porque se lastimó un pie y se va la luz. Ya aparece la temerica de ese pueblo y la viejita le va a practicar acupuntura así. Y él todo asustado, le mete las agúas bajo la luz de las velas y él se le alivia el dolor. Pero no tiene dinero para pagar porque dejó su billetera en el automóvil. Él se tiene que quedar en esa pequeña clínica debido a la lluvia y los dos viejitos lo tratan muy bien. Pero ella se porta muy odiosa, piensa que es un traficante y un embustero, no confía en él. Además, le quiere cobrar por todo, incluida cada pieza de pollo que se come y lo anota en un cuaderno. Lo lleva a una habitación y nota que él le tema a los insectos, así que le mete miedo diciendo que salen bastantes bichos grandes y feos que se arrastran por el cuerpo. Él va a la habitación de ella y le dice que le pagará porque no puede dormir abajo. Y ella cree que él es el vendedor de vinos medicinales del pueblo, así que más odiosa es con él. A la mañana siguiente lo despierta a las 6 de la madrugada y van a buscar el auto de él, pero no está donde lo había dejado. Al parecer hubo un derrumbe de tierra y lodo y lo cubrió entero. La carretera está cerrada y él le dice que tiene que ir urgente a una reunión en un hospital. Ella le dice que para qué si él no es médico y él le dice que él es el director del hospital y ella no le cree, más bien se echa a reír burlándose de él. En el hospital están esperando a que él llegue, pero no logran localizarlo. Y es que en el pueblo con el derrumbe se cayó la torre de comunicaciones y no hay señal. Vuelven a la pequeña clínica y ella quiere caer a escobazos porque piensa que es un mentiroso que lo está engañando. Llega una viejita y ella le pregunta si fue el que le vendió el vino medicinal. La viejita los ve y les dice que es él, acabando así el loco primer capítulo de esta serie que se llama Hola Venus y la encuentran completa aquí en YouTube. Él está deprimido porque nadie le cree y además ella le dice que trabaja en ese hospital y sabe que él no es el presidente, así que discuten los dos. Él le roba una sopa instantánea y ella lo anota en la lista de las cosas que le debe, diciendo que le tiene que pagar con 10 cajas de sopa marucha. Luego le pide que le dé comida a los patos y a limpiar el corral y él con asquito lo hace. Además, limpia los consultorios y barra el patio. Él se da cuenta que ella está ahí por culpa del director del departamento de pediatría y quiere ayudarla. Así como el que no sabe la cosa, le pregunta qué fue lo que pasó para que la transfiriera en ese pueblito. Ella le comenta que había una paciente con el niño enfermo y nadie lo quería operar, así que habla con uno de los directores y él autoriza la operación, pero que el jefe de ella no estaba de acuerdo y le echó tremendo regaño. Luego el niño no sobrevivió a la operación y la culparon a ella, por eso fue que la enviaron a aquel pueblito. Ella lograba él diciendo que no volvería a vender vino medicinal falso, ella lo obliga a hacerlo y así le daría lo que necesitaba. En la noche ambos beben vino y ella le comenta que está muy enfadada porque está dando lo mejor de sí, pero en el hospital no la valoran y él le dice que no se está en pesimista y la anima. Le llega la señal a ella y la mamá la llama, está muy preocupada por su hija y esta le responde que está bien. Le toma una foto él mientras duerme borracho, posando junto a él para enviársela a su mamá. Él despierta y la ve, pero cae dormido y la condenada aprovecha a tomar más fotos y se las envía a la mamá diciendo que él es su noviecito. A la mañana siguiente él despierta y ella le había dejado su desayunito servido y cuando él va a comer, llaman al teléfono de la clínica dándose cuenta a él que ya había señal. También se entera que la cartera está despejada y se va. Cuando ella vuelve, los médicos viejitos le dicen que él se fue y ella se siente un poco mal por eso, pero finge entre los viejitos que no le importa. Él va al hospital, pero casi nadie lo conoce porque es el nuevo director y ella le pide a su asistente que averigüe sobre la doctora Yechilán para vengarse de ella. Sin embargo, él cumple con su palabra y les envía un camión con productos que ellos necesitaban en la clínica y ella está molesta porque lo juzgó mal. Además, le llega un correo electrónico diciendo que la transferirán de nuevo al hospital, cosa que le emociona mucho a ella. Le dan el informe de ella a él y el asistente le cuenta dos versiones de la historia que ella le contó, una la misma que ella le dijo y otra que ella tiene un oído y se fue porque tiene el corazón roto porque se dejaron. Él va a ver quién es el otro doctor y nota que él mismo da una foto que ya tenía y luego rompió. Así que cree también la segunda historia que ella se fue porque tenía el corazón roto. Ella se va de la clínica y se siente triste porque se encarilló mucho con los viejitos. Mientras tanto, él sueña con ella y se pregunta por qué ella está en sus sueños, ya como que se nos enamora el muchacho. Ella regresa al hospital a trabajar y recibe una llamada para que vaya a la oficina al nuevo presidente. Ella se asusta toda y va. Camina toda nerviosa ella y cuando entra, ves al asistente de él y cree que él es el presidente, así que se tranquiliza. Y éste le dice que ya está todo listo para su reunión, presidente. Y ella voltea y ahí estaba él. Y cuando ella lo ve, de un salto se levanta por lo asustada que estaba. Ahora no sabe cómo tratarlo. Y él se empieza a aburrar de ella diciendo que se relaje, pero ella no puede porque recuerda todo lo que le hizo él hacer en la oficina y le pide disculpas. Él le paga el dinero que le debía y ella no quería aceptarlo, pero él se lo dio porque era su palabra de caballero. Además, le dijo que lo contara y le invita a almorzar más tarde, pero ella no acepta. Ella le pregunta si lo de pueblo ya está olvidado y ella le responde que ya le pagó a ella, pero que ahora falta que ella le pague a él, que aún no ha calculado todo y se asusta más. Ella va donde es su jefe y éste le da trabajos mínimos. Y ella por un momento cree que es por lo usado Xi, pero descarta esa idea rápidamente. Al día siguiente, ella llega al hospital y al verlo se esconde. Espera un momento y va al ascensor. Y ahí está él, quien sonríe al verla. Él le dice que le estaba esperando a propósito. Ella está en un evento del hospital en un centro comercial. Y él llega y se ofrece para una prueba. Y al ver que ella no era la que lo iba a atender, pide cambiar con otra persona para así poder sentarse con ella. En la noche ella está caminando y él la ve desde su automóvil y se ofrece llevarla a su casa. Nota que su relación con sus colegas no es la mejor. A ella le estaba esperando su mejor amiga para salir de compras y él la deja con ella. Y cuando se va, se da cuenta que ella dejó su bolso en el vehículo. Va al supermercado donde está ella y la escucha a las dos hablando de él. Así que se esconde para escuchar y escucha a la amiga decirle a ella que porque no quiere acercarse a él, si le da miedo enamorarse de él y sonríe. Y cuando ella dice que él es como la cara del diablo, él sale y se burla de ella y le hace muecas con la cara y se va. Ella está hablando con la amiga porque él tiene días que no la molesta más. Y la amiga le dice que es que él ya se enamoró de ella y le da penita acercarse. Ella tiene problemas con su jefe directo porque no quiere poner horarios para atender pacientes. Solo la manda a organizar y llenar formularios. Y mientras discuten, el galán aparece por ahí y lo escucha todo. Los interrumpe y dice que como no le dan horarios, entonces que ella sea su asistente. Ella va a su oficina y él se queda mirándola. Así que ella aprovecha de disculparse por hablar de él en el supermercado. Él le dice que necesita un asistente temporal. Que cuando vuelva él, va a trabajar el problema de ella con los turnos que no le quieren dar. Que lo piense. Y ella le dice que ese mismo día le dará la respuesta. A ella le cuesta decidir, así que deja que una moneda decida por ella. Y a cada momento que le sale que sí acepte, ella se sigue negando. En la noche, y bajo una fuerte lluvia, ella espera fuera de la casa de él a que llegue para darle respuesta. Está pasando frío y va a otro lugar a esperarlo. Y mientras camina, una moto casi la atropella mientras él la ve. Va preocupado hacia ella mientras sus dos miradas se entrecruzan. Recordando el verso que dice que si las miradas se cruzan, es porque algo buscan. Él invita a entrar a su casa. Le hace tecito para el frío. Y además, le cura la heridita que le dejó la moto mientras ella lo mira. Ella le dice que sí acepta ser su asistente. Al día siguiente, ella despierta alegre. Y hasta se maquilla para verse más bonita. Llega temprano al hospital y le limpia su oficina al galán. Luego cuando él llega, le dan una gran lista de cosas que tiene que hacer. Y en verdad que son muchas. Yo no aguantaría ni media hora. Sin embargo, ella es diligente con su trabajo. Y él se aprovecha para estar mirándola mientras trabaja. Ella se da cuenta que él no es la persona mala que ella creía. Más bien, empieza a admirarlo y se lo confiesa a su amiga. Él le pregunta a ella que si le llega a necesitar y no está con él, ¿cómo la contactaría? Y ella le dice que por llamada o WeChat. Y él como que no quiere la cosa, le dice que no tiene su número. Y ella toda penada se lo da. Buen truco, usa el condenado para apelar su número. Hay que copiarlo. Él está con su asistente y le dice que está muy contento con ella. A lo que el otro le dice que si es que le gusta. Y él lo niega. Pero ya todos sabemos que la autopsita le mueve el piso. Luego él la llama y le invita una comida de iniciación. Sí, claro. Y ella queda sorprendida preguntándose qué es eso de comida de iniciación. Él la lleva a un restaurante costoso. Y empieza a bromear con ella. Y mirándola se acuerda de las palabras que le dijo su asistente de si le gustaba a ella. Pero aún no lo acepta. Luego le dice que la escogió como asistente porque admira sus cualidades. Pero que no lo malinterprete. Y se enreda todo hablando. Ella le dice que lo entiende. Y le pregunta que entiende qué. A lo que ella le responde que la molesta no porque le guste. Y él se sorprende todo. Ahora ella se abre con él. Y le comenta sobre los problemas del hospital y la cosa. Y él le dice que la veía más feliz en el pueblito. Y comienzan a recordar a los dos viejitos de la clínica. Y cuando llegan a casa de ella. Él le da dos maletas llenas de sopa instantánea. Diciendo que eso es lo que le debía a ella. Y que su daude está saldada. La amiga también le pregunta a ella si él le gusta. Y ella responde que lo que siente es admiración por él. Ella está brava con él porque habló con el jefe de ella. Y le dijo que ella se sentía mal en su departamento. Va a casa de él. Y mientras habla mal de él a su amiga por teléfono. Aparece una señora en la casa quien lo escuchó todo. Se le presenta como la nana de él quien vino a hacerle su comidita. Y ella apenada cocina con la señora. Le dice que no le va a decir nada a él porque él también le hizo no dejar muchas veces. Pero que es un buen muchacho. Se caen bien las dos. Y se añaden en el wechat para mantener el contacto. Ella se va y al rato él llega. Y pensando que es una nana saluda. Pero a lo que ve a la señora se sorprende porque es su mamá. Ella está hablando mal del galán con la señorita todo este tiempo. Y no lo sabía. Él come con la mamá. Y le cuenta lo que habló con la muchacha. Y los dos se están divirtiendo hablando. Y la señora le pregunta si le gusta a ella. Él le dice que solo la admira. La mamá le dice que de la admiración al amor hay un solo paso. Y empieza a echarle broma al hijo. Y él admite que ella es chillán esa hermosa. Ella le dice que no tiene que casarse con una mujer rica. Sino con la que le guste. Y le dice a él que no la moleste a la muchacha. Que la trate bien. Al día siguiente. La amiga le envía un café con una nota diciendo que no se deje engañar por las dulces palabras de Lu Xiaoxi. Y mientras ella la lee. Aparece él. Ella se asusta y se le cae el café. Y ambos van a recogerlos. Y se tocan sus manitas. Y él lee la nota. Pero no le dice nada a ella. Él la invita a comer. Y ella le dice que no. Entonces le dice a ella que lo invite a él. Y ella pues lo invita. Y ambos comen. Luego le dice que se preocupa por ella. Que tienen una conexión. Y que si ella lo ve como un amigo. Que quiere que ambos sean amiguitos. Están caminando. Y una niña les ofrece flores. Luego está por ahí el ex enamorado de ella con su novia. Y le compra una flor. Entonces el galán llama a la niña. Y le compra todas las flores. Y se las da a ella. Para que no se sintiera mal. El ex habla con ella. Le dice que no confía en él. Le mete cosas en la cabeza a ella. Para que desconfíe de su galán. Llega la mamá de ella al hospital a visitarla. Y mientras baja con él a la recepción. Se acuerda que le había enviado una fotografía diciendo que él es su novio. Y se pone nerviosa de que su mamá lo vaya a reconocer. Pero solo fue un susto. La mamá no lo vio cuando salía. Luego la mamá le pregunta por el novio. Porque quiere conocerlo. Y ella responde que está de viaje. Ella va a una cena con los del departamento de pediatría. Pero antes de que ella llegara. El jefe del departamento estaba con todos los demás. Humillando a unos y burlándose de otros. Mientras Luz a Osilo observaba todo desde una cámara escondida. Pero al ver que ella llega. Se preocupa todo de que le hagan algo malo. La humillen y la acosa. Así que se va a rescatar a su amada. Mientras el jefe le está sermoneando. El galán está corriendo para llegar hasta donde está ella. Y cuando está empeorando la cosa. Él llega y la levanta. Y pelea con el jefe. Este le pregunta si fue una trampa. Y él sin pensar dice que sí. Que la obligó a ella a ir a esa cena. Y ella se siente mal por haberla metida en ese problemón. Y se va llorando de ahí. Él va corriendo hacia ella. Le dice que no era necesario que se humillara ante el otro. Que él fue a rescatarla. Que la Yeshilan que conoce no es así. Y la empieza a llenar de halagos. Y ella se desahoga con él todo su sufrimiento. Y él la toma y le dice que no se preocupe. Que él será responsable de ella pase lo que pase. Ella lo mira. Y empieza a sentir chispitas por su jefecito. Mientras hablan. Y él le pide disculpas por haber actuado sin pensar en sus sentimientos. Aparece la mamá de ella y lo reconoce. Y él se hace pasar por el novio de ella. Ahora los dos no pueden dormir pensando el uno en el otro. Al día siguiente. Él mostró el video ante todos los directivos. Y removieron al jefe de pediatría de su cargo. Va a seguir trabajando en el hospital. Pero ya no va a ser director del departamento. Ella está muy agradecida con los socios. Y lo invita a comer. Ella le comenta lo de la mamá y la foto. Y él le pide que le mande la foto él también. Y empieza a bromear al respecto. Y la hace decirle que le tomó la foto porque lo veía bien guapo. Y al escucharlo se alegra todo. Luego ella le pide que coma con la mamá de ella. Y él le dice que no. Pero que lo convenza a ver si va. Ella le compra un ramo de flores. Y él piensa que es que le va a confesar su amor por él. Ella le dice que el primero que tiene que hacerlo es él. Y luego ella se disculpe y le pide que piense lo de la cena con la mamá de ella. Ahora le hace lo mismo que le hizo ella a él. Y la agrava ella confesando que le pidió hacer su novio falso para presentárselo a su mamá. Él le cuenta todo a la mamá. Y ella le dice que le pide a ella que fijase a su novia para hacerla feliz a ella. La protagonista se reúne con él y le da instrucciones para que le dé una mala impresión a su mamá. Y así pueda decirle más adelante que ambos terminaron. Sin embargo, él hace todo lo contrario. Y se porta como todo un príncipe. Y se la lleva muy bien con la suegrita. La atende bien y consiente a su noviecita. Incluso le llama bebé en frente de la mamá. Están caminando por el parque. Y en un momento en que la suegrita va al baño. Ella le dice que lo entiende. Pero que ahora le va a tocar seguir fingiéndose a su novio por un tiempo más. Él acepta. Y ella le para y le pregunta si está haciendo eso porque a ella le gusta. Y él le cambia la conversación. Pero no le dice si le gusta o no le gusta. Luego la suegrita les toma unas fotos para mostrárselas a su esposo. Y ella está medio incómoda. Pero él anda de lo más natural con ella. Ven a una parejita y él arreta a ella. Así que ella lo abraza. Y comienza a sonreír para las fotos. Y van caminando sin darse cuenta que están agarraditos en la mano. Hasta que lo notan y se ponen penositos. Va un balón hacia ella. Y él la cubre y la abraza. Y cuando el balón lo golpea se dan sin querer un beso. Justo en el momento en que la suegra los estaba fotografiando. Luego ya ve la foto toda penada. Y él lo que hace es reír. En un momento queda solo él con la suegrita. Y ésta se le abre. Le comenta todo lo que sufrió su hija cuando murió su papá. Y que le ha costado salir adelante en la vida. Y se entera que el suegrito se quitó la vida él mismo. Por lo que ella está muy enfadada por eso. Y no lo ha superado. En la noche ella le comenta a la amiga que sin querer. Ella y él se besaron. Y ésta pega tremendo grito sorprendiéndose. Ella borró las fotos del beso de su teléfono. Y ambos chatean. Él le pregunta por qué la borró. Y ella le dice que para protegerlo. Luego le espera que ella le envíe más mensajes para chatear. Pero ella nada que le escribe. Está ocupadita hablando con la amiga. Después él revisa bien su teléfono. Y ahí está la foto del beso. Y al día siguiente se la muestra a ella en su oficina. Luego salen a comer. Y él le dice que se toman una foto para enviársela a la mamá. Y crea que están todavía juntos. Y los dos posan románticamente. Se ven más tiernitos. Luego llegan a la oficina. Y ambos están discutiendo sobre qué mentira decirle a la mamá de ella. Para decirle que terminaron. Cuando notan que hay una persona ahí. Es el papá de él quien estaba escuchando todo. El papá lo estaba visitando para aconsejarlo sobre el hospital. Porque tiene un enemigo ahí. Y ante cualquier traspiés. Puede aprovecharse para tumbarlo de la presidencia. Después ella le pregunta a él si va a almorzar. Y él le dice que ya tiene arreglos con el asistente. Pero luego él le pregunta si ya tiene planes para la noche. Y quedan en salir. Dime que son novios sin decir que son novios. Ella está en casa de él. Y está comiendo con la suegrita. Pero cree que es su nana. Y esta le pregunta si tiene novio. Y si le gusta el uso o sí. Y ella responde que no cree que ella le gusta. Y luego ella le pregunta a la señora si él tiene novia. Y le responde que hace mucho tiempo tuvo una o dos. Pero no pasó nada. Ya está averiguando sobre su galán. Eso es que ya se nos enamora la muchacha. Él la espera. Y cuando ella baja del taxi lo ve con ojitos del amor. Él también la ve así. Y comienzan a coqueter el uno con el otro. Él va a comprarle un regalo a la mamá de él. Y ella lo acompaña. Y ven un collar. Y él lo prueba en ella. Luego van a cenar los dos. Y ella le dice que sabe que la señora con la que ella habla en casa de él es su mamá. Luego caminando ella ve un vestido. Y él le dice que se lo pruebe. Y cuando ella sale con el vestidito. El corazón de él hace tucu tucu tucu. Y a la noche ella le manda un audio diciéndole las buenas noches. Y él pues se nos emociona todo al escuchar su dulce voz. Están hablando con el asistente. Y ambos se lo vean mutuamente. Y el asistente nota el ambiente entre estos dos. Y se siente de más en la conversación. Aparece otra muchacha. Y es muy cercana a él. Y el chilen cuando los ve se empieza a sentir celosita. Por cómo él trata a la otra. Y se siente triste. Ella lo está esperando a él. Y una niña tiene un ataque. Y ella va a salvarla. Él llega y se preocupa por ella. Y la cubre de la lluvia para que no se nos moje. Cuando escampa ven un arco iris. Y van a tomarle fotos. Y él aprovecha de tomarle fotos a su amada. Y ella también le toma de fotografías. Y ambos comparten un lindo momento. Van a comer. Y ella le pregunta que por qué no vuelve con su exnovia. Que se ve una buena muchacha. Y él le sigue el juego para ver si la ves celosita. Pero ella lo oculta muy bien. Y luego le pregunta sobre su exnovio. Que si ella está todavía enamorada de él. Y ella le dice que no. Que tuviera una relación corta. Pero hasta ahí. Él se alegra todo. Y le dice que ahora está más tranquilo. Él en su casa se pone a bailar solo luego de ver la foto de ellos dos besándose. Lo perdimos. Está bien enamoradito. Luego de conversar con ella nuevamente. Y que ella le dijera que aprobaba que volviera con su exnovia. Él se siente confundido. No sabe si ella lo ve a él solo como un amigo. Le da miedo haber quedado en la friendzone. Y ella está deprimida porque piensa que le quita un algalán. Él le confiesa al asistente que a ella le gusta. Pero no sabe qué es lo que ella siente. Y este le dice que sea directo con ella. Que todo el mundo nota que se gustan. Pero que ellos no se han dado cuenta. Y eso pasa siempre. Cuando te gusta a alguien. Vives con esa insentidumbre de saber si le gustas a ella o no. Y solo estás seguro hasta hablar con esa persona. ¿No les ha pasado? Ella va a casa de él. Y ahí está la mamá y la amiga. Y nota que se la lleva muy bien. Y se siente mal porque cree que sobra ahí. Él también le cuenta a la mamá que le gusta la doctorcita. Y esta se emociona toda. Y le pregunta cómo actuó ella cuando estaba la otra. Pero la mamá no se dio cuenta. Ella también le dice que se le confiese. Pero él aún duda. Ella también le confiesa a la amiga que se siente un poco celosita de la otra muchacha. Que sus sentimientos hacia él van y vienen. Él le dice que la enseñará a conducir. Y le pide que ponga girasoles en su oficina porque simboliza el amor silencioso. Pero ella se pone celosa porque sale con la otra de una reunión. Y él es de ella le hurga más la herida al decirle que el presidente se ve bien con la otra muchacha. Él la lleva a su clase de manejo. Y se la llevan muy bien. Le da su auto para que ella lo maneje. Y mientras él le ajusta el asiento a ella. Su corazón también le hace tucu tucu tucu. Ella lo invita a él a comer en su casa. Y le prepara unas salchichas que le había enviado la mamá de ella. Y él mientras ella cocina la ve todo enamorado. Luego ambos comen y se abren un poco más. Ella le comenta a él de qué murió el papá. Y él escucha y le anima. Y están así por un buen rato. Compartiendo juntos. Ella se golpea la cabeza en la cocina. Y él agarra y empieza a soplarle tiernamente. Ambos se ven y se dan un romántico beso. Pero los interrumpe la amiga de ella que estaba llamando. Y él se va con ganas de hablar más con ella. Se pone a hacer ejercicio en su casa. Y no deja de pensar en su amada. Al día siguiente. Ella le dice que cree que se besaron porque habían bebido algo de alcohol. Y le corta las alas a él. Llega la vez de él. Y están hablando. Y le pregunta si está enamorado de ella chilando. Le responde que sí. Y le pide que le haga un favor. Y luego salen a comer. Invitan a la enamorada. Pero ella no quiere ir. Luego en la tarde. Él le pide que compre un vestido para su ex. Y ella va toda amargada. Resulta que es el mismo vestido que a ella le había gustado. Cosa que le enfada aún más. Él está en la piscina con la ex. Y cuando ve que ella está llegando. Le pide que juguetee con él. Para poner a su amada celosita. Y le funciona porque ella luego se va enojadita. Ella se siente mal. Y habla con la amiga. Se da cuenta que se equivocó al decirle eso a él sobre el beso. Y al insinuarle que vuelva con la ex. Siente que se dio un tiro en el pie. Al día siguiente. Él la llama para que se vayan en el parque. Le pide que lo acompañe a comprarle flores a la mamá. Y que vaya con él a la fiesta de cumpleaños de la suegreta. Ella se niega. Y discutiendo. Él le dice que la besó porque siente algo. Pero ella cree que es en broma. Y se está yendo cuando él le pone el video que ella grabó. Para que finja ser su novia. Y le da el vestido que ella había comprado para que se lo ponga. Ella se pone el vestido. Y se maquilla para verse bien bonita para su galán. Ella le pregunta cómo ator frente a sus padres. Y él le dice que con la mamá sea natural. Porque la mamá le gusta a ella. Y que del papá no se preocupe. Van a la casa de él y comienzan a hablar. Él sigue elogiándola. Y cuando va a buscar a sus papás. Él le dice que no está bromeando. Ella habla con los suegritos mientras él cocina para todos. Y la suegrita está contenta con ella. Luego ella va a ayudarlo a cocinar. Y mientras se le pone el delantal. Los dos viejitos los miran todos contentos. Pasan un rato muy agradable los cuatro mientras comen. Luego mientras se la lleva a su casa. Le dice que le gusta. Que ese día no está bromeando. Y se da cuenta que ella ya lo sabía. Ella le reclama por la ex. Y él se disculpa porque sabe que es el porfín infantil. Salen del auto. Y ella le dice que también le gusta. Pero que le da miedo porque él ya sabe mucho de ella. Y le da miedo que sea por lástima que ella le guste. Él le dice que admira sus cualidades. Y que solo hay una persona que le gusta. Y es ella. Él va a besarla. Pero ella le dice que aún no ha terminado de hablar. Y le pregunta si en verdad le gusta. Y ambos se hablan sobre el momento en que se dieron cuenta que estaban enamorados el uno del otro. Y él va nuevamente a besarla. Pero ella aún no ha terminado de hablar. Ella le habla sobre sus defectos y miedos. Y le dice que le entiende. Él va corriendo a su auto. Y le regala a ella un ramo de flores. Y le dice que no se sienta apresionada. Que hará todo lo posible por ayudarla siempre. Y le dice que vayan entonces al auto. Ella le dice que ya terminó. Y va hacia él. Y le da un bonito besito. Y él agarra. Y le da un besote que hasta a mí me hizo suspirar por lo romántico que fue. Me gustó esta declaración de amor entre ambos. No solo hablaron de sus sentimientos. Sino también de sus defectos y temores. Y siento que eso los une más. Ahora camina los dos junticos agarritos de la mano. Ya son noviecitos de verdad. Y están más que felices. Él la lleva a su casa. Y ella regresa a él para dar otro besito que le hizo latir fuerte el corazón a él. Al día siguiente él la busca para ir a trabajar. Y la lleva al trabajo. Ella le pide que mantenga la relación en secreto de los colegas del hospital. Para evitar problemas. Él la llama aparte en la oficina. Con mucho misterio. Y cuando están solos. Él le pide que abra la mano. Y se la llena de puros bombones para que ella coma. Y ella le da uno en la boquita. Ellos se ven en el centro comercial. Y andan todos contentos agarraditos de las manos. Y van a comer. Y más contenta se pone ella cuando se entera que van por unos días al pueblito donde se conocieron. Hacer unos trabajos. Mientras salen de compras. Alguien les toma una fotografía. Ellos no se dan cuenta. Y siguen disfrutando de su momento juntos. Resulta que el que les toma las fotografías. Es un espía de uno de los vicepresidentes del hospital que no confía en él. Van al pueblo. Y en el auto van también las de él y otra doctora amiga de ella. Y comienzan a bromear. Tratando de sacarle a él quien es la que le gusta. Pero la protagonista siempre les cambia la conversación. Ella le da un beso en la mejilla. Pero tenía labial así que lo dejó manchado. Y llegan los dos viejitos de la clínica. Y ella lo cubre para que no noten el beso. Luego él se va corriendo a limpiarse. Están jugueteando los dos. Ella persiguiéndolo. Y los ven los viejitos. Pero no piensa nada extraño. Solo que son buenos amigos. Y se tienen mucha confianza. Están comiendo con los viejitos. Y llega otro doctor que fue quien la cubrió en el puesto de ella cuando se fue. Y los viejitos están tratando de que queden juntos. Ya de vuelta a la ciudad. Ellos cada vez están más enamorados. Se ven escondidas afuera del hospital para pasar un rato juntos y hablar. Y están en eso cuando pasan por ahí dos muchachas. Y se hacen los locos para que no los descubran. Ya es su último día como asistente de él. Porque va a volver al departamento de pediatría. Y ella se siente triste porque ya no va a poder estar junto a su galán todo el día. Van a hacer ejercicio los dos. Él le va a dar un beso. Y ella cerra los ojitos. Y lo que él hace entonces es apretarle los cachetes. Luego van a casa de él. Y él empieza a hacer masajes a ella. Y mientras le pasa un ruido por el cuerpo. Ella grita. Llegan los papás de él. Y piensan que están haciendo cositas. Cenan con los ojitos. Y el ambiente es muy bonito. Los padres de él admiran a ella. Y la quieren como su muera. En el hospital está el rumor de que ellos dos son pareja. Ella va a comer con sus compañeros del departamento de pediatría. Y hablan sobre eso. Así que ella decide sacar a su relación. Lo llama para que la busque. Y cuando él está tomando las manos. Todos sus compañeros los ven. Y se alegran por ellos. ¿Recuerdan el collar que le había probado a ella? Pues resulta que no era para la mamá. Sino que él se lo da a ella como regalito. Y le pide que se casen. Pero ella le dice que se casará cuando ella compre una casa. Ella está dando una charla con los otros médicos del hospital. Y él va a verla. Y cuando ella termina. Los otros doctores le hacen preguntas. Y le preguntan cómo fue que conoció a su novio. Él se levanta y le responde a todos. Diciendo que él se enamoró a primera vista de ella. Pero que se dio cuenta más tarde. Y que él fue quien empezó a perseguirla. A cortejarla. Y todos disfrutaron de su historia. Ella también se alegra de que él haya dicho eso en frente de todos. Porque había rumores de que ella era interesada. Así que cuando están a solas. Le da un besito en el cachete. En señal de agradecimiento por lo que él hizo por ella. Sin embargo. El vicepresidente del hospital no se queda con esa. Y publica un artículo diciendo que ella es una interesada. Y hablando mal de ella. Y de su relación con Lusa o si. Lo leen los compañeros de ella. Pero saben que todo lo que dice ahí es mentira. Él lee el artículo y va corriendo donde ella. Pero ella está tranquila. Le dice que no se preocupe porque son puras mentiras. Después ella lee los comentarios de la gente insultándola. Y ya llega y le dice que no los lea. Que ya le pidió a su asistente que los ayude a resolver esto. Y para animarla la lleva a su oficina. Y le da un rico pastel con cafecito para la angustia. El asistente está en relación directa con el papá de él. Sabe todo lo que está pasando. Y quiere resolver el problema. Él confía en su hijo y en su nuera. Pero para evitar más problemas. Pide que le pausen los turnos a ella por un tiempo. Él se reúne con el papá. Y este le dice que debió ser más discreto. Por eso es que el enemigo de ellos se está aprovechando. Y él para su pesar le da toda la razón a su papá. A ella empiezan a llamar al teléfono para insultarla. Y una compañera la tranquiliza. Y le dice que apague el teléfono para que no la molesten. La mamá de ella se entera. Y la llama toda preocupada. Y ella la tranquiliza diciendo que eres una buena persona. Y ella lo ama de verdad. Todo eso mientras él se acerca por detrás y la escucha. Ella luego le confiesa a él. Que luego de la muerte de su padre. Su mamá también pensó en hacer lo mismo. Y que desde ese momento. Ella se decidió no hacer una carga para nadie. Que quiere que su madre viva una vida feliz. Y él la abraza y le da palabras de ánimo. Él tiene que hacer un viaje de negocios. Y ella lo ayuda a empacar. Luego agarra una bolsa. Y él se asusta todo. Y se la quiere quitar. Y cuando ella la abre. Tenía unos preservativos. Y él se muere de la vergüenza. Y la condenada le dice que no le dé explicaciones. Que tanto temprano los va a usar. Dejándole a él como que what. El suegrito se reúne con ella. Y le explica todo lo que está pasando. Le pide a ella que fija a romper con su hijo. Pero que él no se entere del plan. Para que sea más creíble. Y así exponer al enemigo de ellos. Porque es capaz de atacar hasta la familia de ella. Ella va donde ese tipo. Y le pide un traslado al pueblito donde estaba. Y le dice que terminó con el galán. El asistente también está ayudando a que el vicepresidente se crea la farsa. Y le está ayudando también a ella. Ella regresa al pueblito. Y le dice a su colega que regresó porque terminó con su novio. Y que quiere estar ocupadita pensando en otras cosas. Todo para seguir con el plan. Sin embargo. Ella sigue fingiendo con su novio que no ha pasado nada. Que todo está normal. Y si hablan por vida llamada. Claro. Ella ocultándole dónde está. Cuando él vuelve de viaje. El asistente le comenta todo lo que está pasando. Lo del plan y la cosa. Y él se enfada porque no le habían dicho antes. Ella lo llama él toda preocupada. Pero él le dice que todos sabían que ella no tenía novia. Menos él. Y comienza a jugar con ella haciéndose el enfadado. Pero es más el amor que siente por su amada. Que el enfado que tiene. El papá habla con él. Y le explica todo el plan. Le dice que lo suspenderon por un tiempo de la junta. Pero es para hacer caer al otro. Y él se queda más tranquilo. Y el papá le dice que fue idea de la mamá que rompieran. Cosa que lo sorprende bastante a él. Él se sigue haciéndole enojado con ella. Se hace la víctima. Y llora diciendo que siente que la pelea es verdad. Y le pide que vaya a recuperarlo. Ella le envía fotos. Y él se hace como que no le interesan. Hasta Flores le envía a ella a él. Resuelve el problema de ella. Y ya todos la defienden en las redes sociales. Luego le envía una foto en el lago. Y ella se alegra toda. Se maquilla. Y va hacia su amado. Se le tira encima. Y lo abraza. Y se dan tremendo beso. Ya tenían semanas sin verse. Él le revela que descubrió algo de su padre. Y es que antes de morir. Había descubierto que tenía una enfermedad grave. No lo hizo por problemas en el trabajo. Sino que no quería hacer una carga para ella y su madre. Debido a su enfermedad. Y cuando van a la clínica del pueblito. Ella se queda mirándolo fijamente. No puede creer que está con su amado. Y la muy condenada le pregunta. Si trajo las cosas de su mesita de noche. Que viola otra vez. Ella lo está enseñando a manejar bicicleta. Y cuando ella cree que ya aprendió. Se estrella en una zanja. Y de regreso. Ella lo lleva a él en la bicicleta. Y le pide que la abrace de la cintura. Y así van todos felices los dos. Van a un campo de flores. Y él saca un cofrecito. Y se arrodilla ante ella. Y le pide ser su esposa. Y ella acepta de una. Dándose un apasionado besote. Él le manda la foto de que están comprometidos a los papás. Y ellos están muy contentos por su hijo. Ella también habla con la mamá. Y también está muy feliz por el compromiso. Y en la noche. Él la toma. Y cumple su deseo de tener una apasionada noche. Llena de amor y ternura. Y así se nos termina este grandioso drama. Con una romántica historia. Que sin duda alguna. Llegó a nuestros corazones. El drama se llama Hola Venus. Y lo encuentran completo aquí en YouTube. Y subtitulado. Con 24 capítulos. De unos 40 minutos cada uno. Que los dejarán más que interesados. Y con ganas de ver más. Pueden darle like a este video. Y suscribirse a este canal. Activando la campanita. Para que así no se peleen los próximos videos y resúmenes. Y recuerden. El amor no tiene que ser perfecto. Tiene que ser sincero. Bye bye.